En primer lugar, creo que es una gran oportunidad para contarles lo que estamos haciendo del gobierno desde el punto de vista de inteligencia artificial, ya lo dijo el embajador, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para que Colombia se convierta en un líder de inteligencia artificial en América Latina y para eso pues simplemente voy a dar unos datos importantes. Este es, digamos, a grosso modo la estrategia del gobierno, pero antes de entrar en la estrategia del gobierno, pues el mensaje, ustedes lo saben, es muy importante, la inteligencia artificial pues es la tecnología más disruptiva de toda la humanidad, no hemos tenido una tecnología emergente que sea tan disruptiva y la razón a nuestro juicio es una sola y es que la inteligencia artificial sí va a cambiar o está cambiando los cimientos de la sociedad. Uno lo puede decir desde ese punto de vista, el ser humano toda la vida ha habido entre la guerra y la paz, desde que estamos desde el homo sapiens o desde siempre, el ser humano ha estado, digamos, vinculado a hacer la guerra o a hacer la paz y la tecnología realmente no ha cambiado esa forma de hacer la guerra o hacer la paz. La ha hecho de mejor manera, la hacíamos anteriormente, digamos, con flechas, después hoy la hacemos con bombas atómicas o bombas nucleares o con drones, o sea, la estructura de la sociedad no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma mediante la cual hacemos la guerra y en eso la tecnología pues ha ayudado mucho, o la movilidad, digamos, el ser humano ha sido nómada siempre por naturaleza y hoy, pues antes nos movíamos, digamos, en caballos, hoy nos movemos en carros eléctricos, digamos que la estructura de la sociedad no ha cambiado, la inteligencia artificial por el contrario, sí cambia la estructura de la sociedad por algo muy claro y es que la inteligencia artificial hoy en día puede producir lenguaje y al poder producir el lenguaje, que es la inteligencia artificial generativa en la que estamos, donde se puede, donde hoy en día estamos produciendo lenguaje, imágenes o textos, pues eso sí cambia toda la estructura de la sociedad, cambia la democracia, lo estaba diciendo María Claudia por el tema de la amenaza que pueden generar los fake news, cambia, digamos, todo el concepto del ser humano porque la diferencia entre el ser humano y, digamos, los animales no es necesariamente la inteligencia, los animales también tienen algún nivel de inteligencia, es el lenguaje, al poder la inteligencia artificial hoy reproducir el lenguaje como lo hace un ser humano, pues eso sí realmente cambia toda la estructura de la humanidad y eso pues trae, por supuesto, oportunidades, vamos a tener niveles de productividad nunca antes vistos en la humanidad, se dice que para el 2030 el 65% de los empleos van a cambiar gracias a la inteligencia artificial, pero pues también va a traer amenazas como las vamos a ver ahora, no sólo los fake news, digamos el black box de los algoritmos, todos los problemas que podemos tener en términos de la democracia, de que los algoritmos, la data y todo eso que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo, digamos, desde el gobierno para convertirnos en líderes de inteligencia artificial, artificial, pero además para poder de una manera, pues, los riesgos de la inteligencia artificial? Este es, digamos, el plan de desarrollo, la parte de afuera del círculo es el plan nacional de desarrollo, que las metas son derecho humano a la alimentación, ordenamiento territorial alrededor del agua, convergencia regional, transformación productiva, seguridad humana y justicia social. Nosotros hemos definido cuatro estrategias dentro del gobierno, la primera tiene que ver con desarrollo y productividad, es decir, nosotros estamos trabajando para trabajar fuertemente en producir inteligencia artificial, allí estamos construyendo o tenemos planeado construir dos grandes centros de inteligencia artificial de desarrollo, uno en Bogotá y uno en Zipaquirá, ya tenemos los recursos, contratamos a la Universidad de Los Andes que nos está ayudando, digamos, a diseñar un poco todo lo que tienen que tener estos grandes centros de producción de inteligencia artificial y a ver si en algún momento en el futuro podemos construir un large language model, que digamos que son los grandes lenguajes del tema, estamos construyendo 100 microcentros virtuales de inteligencia artificial, que es poder tener unos modelos, la inteligencia artificial se basa en modelos fundamentales y lo que nosotros queremos es tener esos modelos de inteligencia artificial, lo estamos trabajando inclusive con algunos miembros aquí de la cámara, lo estamos haciendo con Google, con Amazon, con Microsoft, donde montamos unos modelos de inteligencia artificial y van a quedar en la nube para que gratuitamente las empresas, es decir, ustedes los puedan bajar, las comunidades los puedan bajar sobre diferentes temas, estamos trabajando medio ambiente, seguridad, diferentes temas de inteligencia artificial sobre los que nosotros estamos trabajando y esos 100 centros micro virtuales, pues hacen parte del desarrollo de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando también en el tema de investigación, conformamos un comité de expertos de inteligencia artificial, sobre todo con la diáspora que tenemos por fuera del país, la que tenemos por fuera de Colombia, se está haciendo con el Ministerio de Ciencias, con ellos estamos trabajando para tener ese comité de expertos y asesorar a Colombia en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y estamos haciendo educación y democratización, tenemos, bueno, lo que estamos haciendo en educación digital es realmente muy grande, tenemos más de 455 mil cursos, estamos haciendo bootcamps, todos con inteligencia artificial. En Bogotá, por ejemplo, tenemos más de 10 mil personas, de hecho mañana lo vamos a lanzar con el alcalde Galán el bootcamp de Bogotá, pero tenemos bootcamps en todas las capitales, tenemos 113 mil personas, estamos formando en cuatro meses inmersivos en temas de tecnología, estamos con el SENA, hoy tenemos ya 35 mil personas que están haciendo tecnología en el SENA en temas de habilidades digitales, programación en Python, manejo de la nube, blockchain, etcétera. En este momento estamos formando 35 mil personas, tenemos cursos, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo en todo lo que tiene que ver con formación y democratización. Y el otro tema es gobernanza, creamos un comité que preside el presidente, está la Ministra de Ciencias, la Ministra de Educación y mi persona, y con ellos estamos definiendo, digamos, toda la estrategia pues para lo que tiene que ver, más que con regulación, yo estoy acuerdo con María Clara, en este momento el mundo no sabe muy bien dónde va a terminar el tema de regulación, hay como dos tendencias, la de Estados Unidos, que es como autorregulación, ellos no han entrado, pues han hecho unas directivas presidenciales, pero realmente no hay una ley de inteligencia artificial en Estados Unidos, y la otra tiene que ver con el tema de Europa, que sí ya sacó unas resoluciones muy fuertes de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que sí es una regulación mucho más fuerte, especialmente en temas de fake news, y en eso estamos trabajando. Y en los habilitadores, que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con, dentro de la estrategia, con datos, o sea, la inteligencia artificial fundamentalmente se basa en datos, el gran problema que tenemos en Colombia, si queremos ser líderes de inteligencia artificial, es que no tenemos una cultura de datos, y el otro gran problema que tiene América Latina, esto ya no es solo Colombia, el otro gran problema que tiene América Latina es, que los lenguajes de los, lo que se llaman los LM, los Large Language Models, pues se basan en datos de Estados Unidos y de Europa, o sea, nosotros casi que la inteligencia artificial que nos están aplicando América Latina no es con datos de nosotros, es con datos de Estados Unidos o datos de Europa, porque hoy nosotros no estamos produciendo los datos y no estamos produciendo los grandes lenguajes de la inteligencia artificial. Entonces, para eso, desde el gobierno vamos a presentar un proyecto de ley, lo íbamos a presentar hoy, pero la SIG me mandó que quería darnos comentarios, entonces lo vamos a presentar la otra semana, que fundamentalmente es un proyecto de ley que lo que busca es producir datos, que las entidades del Estado se obliguen a producir datos, porque con esos datos es que se construye la inteligencia artificial. Hoy el gobierno, y lo vamos a ver, lo pueden ver acá en esta, hoy el gobierno, bueno, este es un tema que voy a contar ahora, hoy el gobierno, más o menos, en términos de producción de datos, nosotros, en la OECD, pues Colombia no es precisamente de los, casi siempre quedamos de últimos en la OECD en todos los rankings, pero en gobierno abierto y producción de datos, Colombia no es precisamente de los últimos, ha ocupado buenos puestos en lo que tiene que ver en Open Data y en producción de datos, y digamos que, no, les quería mostrar esto de la OECD más bien, entonces, ahí realmente el esfuerzo que vamos a hacer es producción de datos y trabajar fuertemente para construir. El segundo tema es infraestructura, para producir inteligencia artificial se necesitan, pues computadores especiales, se necesitan procesadores especiales, Colombia no tiene hoy todavía la infraestructura para volverse un gran productor de inteligencia artificial, ya la estamos haciendo, como les dije, ahí estamos construyendo dos grandes centros, y allí, muy importante, estamos haciendo una alianza con los Emiratos Árabes, para ver si ellos invierten en Colombia, y Colombia se puede convertir en un hub para América Latina de Inteligencia Artificial, con el fondo G42, que es el mismo fondo que invirtió en Nutresa, ellos ya tienen inversiones en Colombia, entonces, estamos trabajando fuertemente en el tema de la infraestructura y los 100 microcentros que ya les dije. El otro habilitador que nosotros tenemos es, pues obviamente, la diplomacia, el tema de la inteligencia artificial, pues no se puede regular, digamos, si se puede decir desde Colombia, sino que realmente, pues hay que estar pendientes de qué está pasando en el mundo, porque hacer una ley de inteligencia artificial, lo que podemos terminar matando, es la innovación, entonces, ahí lo que estamos trabajando es con otros países del mundo, con Estados Unidos, acabamos de presentarnos para ser parte de la alianza global de inteligencia artificial, que preside hoy la India, y estamos haciendo un gran trabajo, y lo otro, pues es recursos, se necesita financiación, creamos un programa que se llama Potencia, para crear todo este, para desde Potencia, que es el programa que lanzamos la semana pasada, toda la estrategia de innovación del gobierno, pues va a estar fundamental la inteligencia artificial, es decir, vamos a financiar, a promover emprendedores, iniciativas sociales, iniciativas de cualquier tipo, y toda la inversión del ministerio va a estar basada en temas que tengan que ver con inteligencia artificial, desde las regiones, el ministerio pues tiene tres objetivos, conectividad, pues porque no podemos hablar de inteligencia artificial, si no hay acceso a internet, pasar al 85% de acceso a internet en Colombia, ecosistemas de innovación, y educación digital, basado en inteligencia artificial. Entonces esto, a mayores rasgos, es la estrategia del gobierno, estamos trabajando pues también en mitigar los riesgos de la inteligencia artificial, como bien lo decía el embajador, todo el tema de que los datos, pues si estén, digamos, los datos que se usen, todo el tema de que podamos ver cómo y cómo contrarrestar lo que se llama el black box del algoritmo, porque la gente no sabe cómo se construyen los algoritmos, ahí está el debate mundial de si se hace a través de licenciamientos o cuál va a ser realmente el tema para regular estos otros temas, y pues a través de educación estamos formando. Esta era una gráfica que les quería mostrar al principio, pero me parece que es muy diciente para todos ustedes, de por qué la inteligencia artificial es la más disruptiva de todas, y es que 100 millones de usuarios, el internet, ah bueno, ahí no salió acá, en cuánto tiempo, pero el internet duró más o menos 12 años para llegar a 100 millones de usuarios, Facebook duró más o menos 7 años para llegar a 100 millones de usuarios, WhatsApp duró 4 años para llegar a 100 millones de usuarios, Instagram duró como más o menos 2 años para llegar a 100 millones de usuarios, ChatGPT duró 2 meses para llegar a 100 millones de usuarios, esto digamos les demuestra un poco lo disruptivo que es hoy la inteligencia artificial, entonces el mensaje es muy claro, el gobierno está trabajando fuertemente para ser líder en inteligencia artificial, tenemos toda una estrategia, tenemos un centro que creamos de inteligencia artificial en el ministerio, tenemos personas que están liderando, y en este momento estamos construyendo para el mes de junio el COMPES de inteligencia artificial, que va a tener fundamentalmente pues esta estrategia que les estoy mostrando aquí, los habilitadores, los actores, que fundamentalmente para nosotros son, y esa es la invitación, son el gobierno por supuesto, la universidad, los empresarios, los emprendedores, y el capital de riesgo o el estado emprendedor donde no tenemos digamos, pues el capital de riesgo ha venido cayendo en el mundo en los últimos años, Colombia no es precisamente el gran país del capital de riesgo, pero el estado sí puede ayudar como estado emprendedor, ayudar a mover todas estas iniciativas, entonces la invitación es a que nos sumemos a esta estrategia que tiene el gobierno de construcción de inteligencia artificial, y que lo hagamos pues juntos entre todos. Muchas gracias.